Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte conceptual? ¿Cuánto hay que sentirse de mal para llamar a un médico que venga a domicilio a atenderlo? Ah, si usted pertenece a una prepaga, se tiene que sentir muy mal. No, yo tengo la prepaga la más cara que existe en el mercado. Sí, yo también, sí, sí. Bueno, esa le viene por cualquier cosa. Es la misma, ¿no? No, no viene por cualquier cosa. No le viene si usted le dice, eh, estoy mareado. Buenas tardes. Sí, mire, tenemos una demora de 200 minutos. Pero 200, ¿por qué no me lo dicen horas? Es como, igual trabajamos junto con el Automóvil Club. ¿Pero qué tiene que ver el Automóvil Club? Bueno, es un call center este, y atendemos no solamente los pedidos de médicos, sino también los pedidos de remolque para autos. Bueno. Así que, a veces hay confusiones, y usted se siente mareado, y le cae el auxilio mecánico. Claro, cae la grúa. Sí, o a veces usted se queda en el costado del camino, y aparece el doctor Finoquieto. Claro, y ahí, y lo atiende igual al tipo. Sí, sí, una vez que están ahí, es así. Tenemos un poco de demora, porque hay mucha demanda, ¿eh? La gente se enferma mucho, ¿y sabe qué? Se enferma de gusto. Usted dice que llaman... Eso es lo que pasa con las prepagas. La gente se abusa de las prepagas. Claro, cualquier... Parece mentira cómo el pueblo argentino abusa de las prepagas. ¿Pero no es al revés? No sé. No, no, le pregunto, nunca escuché eso. No, yo trabajo en una prepaga, y siempre me dicen que el público abusa, porque a veces están bien de salud, y te llaman igual por fastidiar. Bueno. O porque tienen ganas de sacarse una radiografía para ver el eclipse. No, señor, eso fue el otro día. La semana pasada habrá habido mucha demanda de eso. Sí, muchísimas. Pero ahora, por ejemplo, yo tengo un dolor en los dedos de las manos. Ajá. ¿En todos los dedos? No. ¿O solamente en algunos de ellos? No, sobre todo en este. Ah, en ese justamente. En este, sí. Pero es que anoto. Y no sé qué hacer, me dijeron que ponga los dedos en remojo. En remojo, póngalos en salmuera. Pero no se me pasa, estoy desde ayer con los dedos. Ah, ya la voy a dar, los puso. Sí, porque yo allá... No, así a los poniendo, porque tenemos dos días de demora. Pero ¿cómo va a dar dos días de demora? Hay gente que se puede morir en dos días. Sí, no, porque ojo, nosotros tenemos el servicio emergencia, emergencia, alerta roja. Ah, porque sí. Claro, que usted sí dice, me muero, me muero, me muero, ahí se lo mandamos a tarde, son 24 horas. Ah, entonces yo le digo, bueno, 24 horas también se muere, se muere, se muere. Bueno, pero menos que 48. Sí, pero entonces se va a abusar la gente que le duele un dedo como yo. Sí. Digo, me muero, me muero, me muero. Yo veo que las prepagas finalmente. Estamos a merced de un público que no deja de abusarnos. Pero dice mentira. Es el destino, yo soy el dueño de esta prepaga. Ah, ¿cómo le va? Y estoy cansado que la gente se abuse de mí. Pero con los... Todos, los trabajadores, los jubilados, los maestros, todos se abusan de mí fingiendo enfermedades que no tienen, llamando en vano, exigiendo, exigiendo, exigiendo. Bueno, las desprepagas somos buenas, pero no estúpidas. No, señor, con lo que me cobran, yo me tendría que haber operado tres veces. Bueno, lo tenemos que cobrar caro justamente, ¿por qué? Por todo el abuso, porque todos se abusan. Hay una persona que tenemos, se operó siete veces. ¿De distintas cosas? De distintas cosas. Le gusta operarse. Ah, bueno, pero necesitará por una cuestión de salud. Por suerte nosotros prácticamente le cobramos. ¿Cómo le cobraron? Sí, sí, porque estamos sacando casi todas las enfermedades del nomenclator de lo que nosotros facilitamos. Ah, ¿no cubre todo? No, no cubrimos todo. Cubrimos solamente tres enfermedades. ¿Y qué enfermedades cubre? Tenemos hidropecía de las doncellas de servicio. Y bueno, no, no. Esa la cubrimos. Es rara, es rara. La cubrimos, sí. Después, vientre seco. ¿Vientre seco? Eso cubrimos. Pero se nombra así, se... Sí. Y encanacimiento súbito. ¿Eso es verdad que de un susto? Por un susto, claro, por un susto. Ah, bueno. Eso se lo cubrimos, le regalamos un frasco de tintura. No, discúlpenme, pero yo tengo, y me parece que tengo gripe, es algo simple. Bueno, gripe no la estamos cubriendo, porque imagínense, todo el mundo tiene gripe. Y bueno, ¿qué le parece? Entonces... Cuarenta... No, no, espere, señor. A ver si me puede atender o mandar un médico. Porque los médicos a domicilio veo unos que vienen... Hay algunos que vienen en moto, ¿lo vio? Sí, sí. En realidad no son médicos a domicilio, son muchachos que entregan la pizza, que para hacerse una changa más, atienden consultas médicas. Pero señor, me atiende con todas las manos con olor a pizza. Sí, eso no es lo peor. Bueno, señor, ¿qué le parece? Encima que soy convalesciente, mire cómo estoy. Usted me puede ver, ¿no? ¿Usted está acá o está por teléfono? Estoy por teléfono, pero lo puedo intuir. Bueno. Porque soy muy intuitivo yo. Porque yo en este momento le estoy hablando. Estoy desnudo. Sí, sí. En la cama. ¿Y por qué jadea? Y porque me siento mal. Ah. Me siento mal y me siento mal. Porque a mí no me gusta que me llamen personas desnudas, discúlpeme, ¿no? ¿Y pero qué voy a hacer si estoy... Me siento acosada. Pero si estoy solo acá en la cama con 42... Bueno, yo le voy a mandar el delivery. Pero no me mande otra vez. Tenemos el delivery de la farola. Sí, no me mande. Y que atiende también hace algunas consultas médicas. No, pero yo quiero que me atienda un galeno. Usted no tiene un médico. Y los médicos los tenemos ahora mayormente en el auxilio mecánico. Sí, pero está mal eso, señor. Sí, bueno, pero... Está mal organizado. Vio, hay tanta gente. Nosotros, calcule que en esta prepaga tenemos 140.000 afiliados. Eh, está muy bien eso. Y 8 médicos. 8 médicos, pero no le dan los números para contratar más médicos, más... Eh, bueno, pero más médicos contratamos y hay que pagarle. Y bueno... No es que usted me quiere abusar a mí también. No, pero digo, tiene 140.000 abonados. Me parece que está teniendo... Tienen que... No llegan a atender. Si se le enferman a mitad de los abonados... 140.000 por 100.000 que estamos cabrando. Ah. El VIP platino. ¿100.000? 100.000 por mes. ¿100.000 pesos por mes? Por mes, sí, sí. Me parece un desatino, eh. Eh, es mucho, pero... Eh, la salud... Eh... No, la salud no tiene precio. La salud no tiene precio, eso le iba a decir, pero no me acordaba. Sí, pero tiene... Pero vale 100.000. Pero vale 100.000, o sea, sí tiene precio. Claro, en el caso, sí. Eh, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh... ¿Quién es? Soy el médico. ¿Ustedes pidieron un médico aquí el mes pasado? Sí, pero ya me siento bien, ahora me siento bien. Ah, lamentablemente le vamos a tener que cobrar la visita. No, pero no, no, no necesito, yo porque... Bueno, pero acá cobramos la visita, cuando es así, cobramos. No, pero me había caído mal un mondongo que había... Bueno, no, sí, señor. Y... ¿Por qué no me firma acá? No, ¿por qué le voy a firmar si estoy saludable? Estoy de lo más... Igual, me tiene que firmar como que yo vine y usted está conforme, satisfecho y feliz. No, bueno, pero yo estoy satisfecho. Le voy a hacer una pregunta, ¿qué opinión tiene de nuestro, ya que está, de nuestro servicio? Es pésimo. A ver... ¿Tiene la opción pésimo? No, tenemos muy buena... Sí. ...buenísima y excelente. No, pero... Bueno, póngame muy buena, pero no nos sirve eso. Muy buena, ¿ves? Sí, la verdad que es muy buena. Pero no hay uno que diga malo, regular, de ese pésimo. No, no, no. Eso no. No tenemos... No está en nuestros planes. Y bueno, pero la verdad que contestar eso, o sea, que llenar el formulario así. No sabe, no contesta, ¿no tiene ese? No, eso solamente los médicos. Y bueno, no, la verdad que... Bueno, póngame muy bueno. Póngame muy bueno. Muy bueno, muy bien. Bueno, me va a tener que pagar... Hay un mínimo que cobramos nosotros, que son 700 pesos. Pero si no me hizo nada, usted no me dio nada. No importa, o sea, la visita es gratis, pero tiene un arancel... Pero entonces no es gratis. En especie, ¿cómo se llama? Una prima. ¿Qué prima me está hablando? De su prima. No, señores... De 700 pesos. No, mi prima... Cuidado con mi prima, más respeto, le digo. Ah, ¿la tenemos que atender también? ¿Cómo sabía? Porque a mi prima le estaba doliendo un pie. ¿Un pie? ¿Qué pie? No importa cuál le pregunta. A ver... ¿La llamo? Esta sí, llámela, por favor. María Marta, vení, por favor. Siéntese, señorita, ¿qué tal? Ay, cómo le va, doctor. Estoy... Estoy... Mire, es que los... Vérese, ¿puedo lavarme las manos? Eh, sí, pero yo tengo mal el pie. Mire, no veo mis dedos. No sé si tengo los dedos del pie, lo de hinchado que lo tengo. No tengo el pie, mire lo que sé. ¿Usted no anduvo en la alta montaña? Estuve hace un tiempo, pero de luna de miel y después ya volví. Ah, porque a veces se le congela el pie. Sí. Y uno tiene que poner el pie debajo del abrigo de otro excursionista para calentárselo. Ah, pero entonces usted dice que si yo pongo el pie en un lugar caliente... Claro. ¿Por qué no me lo pone aquí, mire? ¿Se me achica? ¿Aquí es caliente? Aquí, sí, ahí está. Póngamelo. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo que estar así? Tiene media hora. ¿Y media hora? Porque no sé, tardó un mes en venir. Eh, sí, sí. Bueno, eh... Ahora, ¿usted es socia? Bueno, mi primo es socio, perdón. No, bueno, no, pero si usted no está... No tiene una extensión, una tarjeta, no... No la puedo atender, salvo que usted me pague. ¿Y qué tiene la consulta? ¿Un valor de...? 1.700 pesos. Pero si, ¿700 es la consulta? Pero yo 1.700 porque usted no es socia, señor. Bueno, señora, o sea, señorita, además. Entonces saque el pie de aquí, señor señor. Pero, ¿1.700 pesos? ¿Ustedes que todavía no me curó, además? No, pero ya está, ya está. Se lo va a curar. Tómese esto. ¿Esto? Esto. ¿Y qué es esto? Es un placebo. Pero no me... Si es un placebo, no me lo tiene que decir. Ah, no se lo tengo que decir. No, me tiene que decir... Usted me tiene que contar que es una... Eso, ahí está. Es un remedio. Que lo último de Estados Unidos. Un remedio de los Estados Unidos. No, pero ahora eso se lo dije yo. Eh, bueno. Ahora ya no me lo creo. ¿Usted qué se piensa que soy? ¿Le creo todo lo que me vienen a decir? Eh, sí. No, señor. No es así. Bueno, ¿no hay algún otro enfermo en la casa? Bueno, mi novio. Ah, ¿qué tiene? Mi novio tiene... Tiene un... Tiene mal carácter. Ah, sí. Y él no era así. ¿Y qué? Eso puede ser... Está comiendo muy... Muy graso. Y bueno, nosotros acá comemos guiso, nos gusta... Nos gusta... Somos de buen comer. Es de mal comer, diría. Es bueno, no. La grasa se le va al cerebro, a su novio. Sí. Ehm... Este... Afecta los circuitos cerebrales. ¿Todo es por la grasa? Por la grasa. ¿Y qué viene? Cuando uno tiene los circuitos cerebrales tapados, ¿qué aparecen? ¿Qué aparecen? Los celos. ¿Celos? Los celos. Los celos y el colesterol. Es un libro que... Lo estoy leyendo ahora. Sí. De Rolón. Los celos y el colesterol. Los celos y el colesterol. Hay una relación. Más colesterol, más celos. Más celos. Más celos. Sí. O sea que la gente que no tiene colesterol no es celosa. No es celosa, salvo que esté de novia con personas inadecuadas. No, porque esa... Quizás sea al revés. Que los celos le generan colesterol, porque yo creo que genera malestar. No, no, no. No me discuta. Primero viene el guiso y después los celos. Mire, yo me... A mí nunca me dijo... Ah, sí, sí, sí. No, espere. Ah. Yo me atendí años de años. ¿Usted quién es? Yo soy la prima del tipo que la... Ah. Cree que ya había venido su novio. No, no, mi novio está durmiendo. Ah. Pero me atendí años de años con el licenciado Rolón. Ah, sí. Y Gabriel nunca me mencionó esto del colesterol. Y mire qué. Es porque él no lo sabe. Pero cómo si escribió el libro colesterol y... Ah, tiene razón. Claro. Pero por eso no lo sabe. Pero qué, se lo escribió otro entonces. Sí, él se lo hace escribir por un muchacho. ¿Quién le escribe los libros? Eh, Dorio. ¿Hunchacho Dorio? ¿Le escribe los libros a Rolón? Le escribe los libros a Rolón. Le escribe todo. Porque a Rolón no se le ocurre nada. Por ahí empieza a escribir, a escribir. Está a diez horas y escribe dos líneas. Y me llama por teléfono y me dice, no sé qué poner. Bueno, pero... Entonces ahí le mandamos a Dorio y Dorio enseguida, el colesterol, qué sé yo. ¿Qué te parece si escribís un libro sobre el colesterol? Oh, qué maravilloso, dice Rolón. Me gustaría mucho escribir un libro sobre el colesterol porque no entiendo nada. Pero raro. Por eso me vendría muy bien escribir un libro sobre... Pero no escribir, primero tiene que leer un libro sobre el colesterol. Rolón, la mayoría de los clientes que tiene... Pacientes. Sí, es todo la relación entre el colesterol y la psicología. Ah, mire, yo la verdad no... yo no fui por eso a Gabriel. Comida picante, mire, aquí tengo la lista. Sí. Comida picante, paranoia. ¿Paranoia es comida picante? Grasa, colesterol, celos. Sí. ¿Complejo de Oedipo? Mucha azúcar. Ah, mucha azúcar. Mucha azúcar en sangre. En la sangre. ¿El complejo de Oedipo? No, pero el complejo de Oedipo me dijeron que lo tienen todos, los varones lo tienen. Sí, sí, las mujeres tienen el... El de Electra. El de Electra. Sí, yo tengo el de Electra. Ah. Yo soy la prima. Sí, sí. ¿Y usted qué come? Mucha azúcar, ¿no? Y cómo... Los bombones. Bombones o azúcar. Usted come una caja de bombones y le agarra un complejo de Electra, que para qué le voy a contar. Pero cómo puede ser. A mí me decía Gabriel que el complejo de Electra lo tenía igual, porque yo sé de comer igual el salamine. Sí. Y el salamine... Bueno, el salamine, los celos. Claro, eso le trae mucho celos y mucho colesterol. Sí, sí, sí. Ah, pero bueno, ahora es que me lo dice. Entonces es toda una cuestión de dieta. El queso, por ejemplo, le trae así una cosa, una pulsión libidinosa. ¿El queso? Cuando usted come mucho queso, se pone rijoso. Pero no, yo pensaba que es más bien, no sé, como que hace un bloque ser queso, ¿no? No veo que esté muy propenso a la humedad de lo libidinoso. Es así, es como dice Rolón en su libro, dime lo que comes y nada más. Ah, dime lo que comes y te diré cómo piensas. No, no, no dice nada, dime lo que comes. Ah, bueno. Nunca me preguntó Gabriel qué como. En las sesiones, ¿no? Ajá. No, nunca me preguntó. ¿Qué comes? Porque la mujer usted nunca fue comiendo. Y no. Porque a veces voy comiendo algo y él me dice, ¿qué comes? Yo le digo un sándwich, alguna cosa así. Y él empieza a hablar y se duerme. ¿Cómo se va a dormir? Sí, se duerme, empieza a hablar y se duerme. Últimamente los pacientes lo tenemos que mantener despierto. Él dice, si usted ve que yo me duermo, pégame un recetazo. Pero no puede ser así el tratamiento. Sí, bueno, es así. Ya con Gabriel todos sabemos que es así. No, bueno, me parece raro. Yo, imagínese, desde que voy de Gabriel estoy bárbara. Salvo los pies, que mire cómo los tengo. Ah, mire, mire, póngamelo acá, mire. Sí, pero ya se lo puse y mire. Ah, bueno, póngamelo de nuevo. A ver. No se me bajó la... Ay, pero qué frío. La hinchazón. Y sí, están helados. Están helados, estos pies están helados. Le digo, casi no lo siento. ¿Por qué no leemos lo que dicen los oyentes acerca de su mal, señora? Sí, no sé si harán referencia a eso o a alguna otra cosa. Puede ser que no, puede ser que no. Veremos. Aquí le voy a dar un... A ver. Si lo sé. Bernardo Borchstein. ¿Cómo le va a Borchstein? ¿Se acuerda, dice, a fines del siglo pasado, cuando se agotaron los ejemplares del Tristan Shandy, porque usted lo recomendó? No, no me acuerdo. Sí, hubo otros libros también que se agotaron alguna vez. Sí, en alguna librería tampoco. Sí, o libreros que han comentado. Vale. Martín Oroná dice, Dolina, me topé con este radiocine, porque pone el link del radiocine, acá no lo tenemos, pero de internet, de YouTube. Me topé con este radiocine en el que participaba Pipo Zipolati y se llamaba El Candidato. Ajá. Considerando la situación política, parece que lo escribió ayer. Lo escribimos ayer, efectivamente. Dice el 94, es esto, ¿eh? Teresa Tepe, está bravo el calor, dice, sí, 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 está braviza. Escuchaba esta tarde la anécdota de cuando usted se comió la jarea real como si fuera miel. Oh. Y la presión le subió a 48. No, sí, la presión andaba de la cocina a la sala. Y lo curioso es que teníamos partidos de fútbol todos los días, prácticamente. Y yo iba a jugar y cada vez me sentía peor. No tenía fuerza, pero para nada. Y entonces pensaba, seguro que me va a hacer muy bien esta jarea real. Y me la comía con una cuchara, como si fuera miel. Claro, en cantidades. Después me enteré de que había que comer apenas media cucharadita de café, algo así. Claro. Y yo se la ponía el pan. Me habían regalado una guitarra de jarea real, algunos gente, qué sé yo. Es verdad, casi me muero. Dale. Bien, aquí Macuyán dice, Dolina, me compré la portátil por vos para poder escuchar en la almohada. Es cada vez más difícil comprar una radio, ¿eh? No hay, ¿no? No, no venden en muchos lugares. Y de las buenas no se hacen. No hay más. Vladimir Evinco dice, saludos negros, ya te considero mi tío lejano. Tío lejano es peor que un amigo, ¿no? Es mucho peor que cualquier cosa que lo puedan considerar aún. Dice, ¿qué hago si quiero ser más feliz? Pregunta. Miren la pregunta que le hacen. Qué sé yo, a mí me lo vienen a preguntar, justamente. Es una buena pregunta. Bueno, señores... Más feliz, no feliz, más feliz. Hagamos una breve pausa en el transcurso de la cual trataremos de ser más felices.